Música Muy buenas tardes amigos, Suso Souto, bienvenidos En el programa de hoy voy a tratar con unos pequeños ejemplos El doble rasero de la información de los medios de manipulación de masas Dependiendo de si la noticia y la acción viene de la parte de occidente Es decir, de nuestra parte O si viene, sobre todo en este caso, de la parte rusa Cómo se valora y cómo se gestiona ese tipo de información Y qué es lo que se le hace creer al público como nosotros Que somos los receptores de toda esta información Todo lo que tenemos que hacer para resaltar la enorme hipocresía Y el doble rasero que son el sello de la política nacional e internacional Es cambiar el nombre, simplemente Las medidas adoptadas por los países y actores aprobados por los establecimientos occidentales Que se consideran totalmente controvertidas No se considerarán absolutamente escandalosas Si la parte que la hacen son ellos o si se le aplican a ellos Aquí algunos ejemplos de lo que os quería comentar Imaginaos si un aliado ruso cercano Cuyas fuerzas fueran entrenadas en Rusia o por Rusia Estaba bombardeando al país más pobre de Oriente Medio Con bombas de racimo suministradas por Moscú Además, en este mismo país El país que estaba siendo atacado Una hambruna tremenda amenazaba la vida a millones de personas Por no hablar de los millones y millones de refugiados Que se producen, tanto interna como externamente Bueno, en este caso El país más pobre de Oriente Medio no es Siria Si alguno lo estabais pensando Si no que es Yemen Y en este caso también está siendo bombardeado Pero escandalosamente Por uno de los países más ricos de la zona Arabia Saudita Que es un aliado muy cercano Sobre todo a Gran Bretaña y a Estados Unidos Y utilizando bombas de racimo Fabricadas también por Gran Bretaña En el vídeo que tengo sobre el viaje del rey de España A Arabia y el conflicto en Yemen Explico un poquito más esto con datos más exactos y más precisos Mientras La brigada occidental Esa de se debe hacer algo Que expresó una gran preocupación humanitaria Sobre todo sobre los combates Para liberar a Alepo por parte de las fuerzas rusas De los terroristas al-Qaeda y el frente al-Nurra En este caso permanece totalmente callada Es bastante extraño No creéis Imaginaos también Si un avión que llevaba miembros De un famoso coro militar francés Se hubiera estrellado el día de Navidad Matando a todos a bordo Y poco después Una importante revista satírica rusa Que se burla de la tragedia Dibujando caricaturas del coro Cantando a una nueva audiencia En el fondo marino Es decir, después de un accidente aéreo Todos muertos Y sacan una caricatura del coro Cantando en un fondo marino Y publicando un título Que decía Que la única mala noticia Sobre el accidente del avión ruso Era que el presidente francés François Hollande No había estado a bordo Esto habría sido Bueno, estoy totalmente seguro Una discusión superior En los medios occidentales Sobre la auténtica depravación moral Y el alma oscura Del carácter ruso Pero el avión que se estrelló Hace cosa de un mes Lo que llevaba era cantantes rusos Y no franceses Y en este caso Fue la revista Charlie Hebdo La que se burló De los muertos Esa misma revista Que se burla De las creencias De las religiones De todo el mundo Y que después Nos tenemos que comer Los males Que se hacen contra ella No estoy justificando En ningún momento Los actos terroristas Pero hay que respetar La vida Las costumbres La religión Y los pensamientos De los demás Está claro Que si fuera Otro medio No europeo O norteamericano El que se riera De semejante desgracia En la que murieron Tantos y tantos Militares Que encima No iban a la guerra Sino a cantar Sería Bueno Los pondríamos A caer A caer de un burro Pero en este caso Como somos rusos Permitimos que una revista Una revistucha Porque no deja de ser Una revistucha Que no aporta Absolutamente nada Pues haga Estas caricaturas Indecentes Imaginaos también Si hubiera sido La OTAN Y no el pacto De Varsovia Que había sido disuelto Al final De la vieja E inacabable Guerra Fría Y luego Rusia Vale Quebrantando las promesas Que había hecho El presidente Al presidente De los Estados Unidos Había ampliado El pacto De Varsovia Hasta las fronteras De Estados Unidos Desplegando Miles de tropas Y decenas De tanques Y otros aparatos Militares En México O en Canadá ¿Podrían los comentaristas De la revista Respetables Del establishment Llamar a esta Agresión Estadounidense? Pues yo creo Que no No debemos olvidar Bueno Cuando fuera la crisis De los misiles de Cuba La que se había aliado Era un momento De tensión alta No era Rusia Sino que era La Unión Soviética Y sus buenísimos dirigentes Que quisieron llevar Material nuclear Y los misiles a Cuba Y se lió Uno Bueno Uno de los problemas Diplomáticos Más importantes Y más conocidos De la historia Que estuvo a punto De que cada uno De los dos bandos Le diera al botón Y hiciesen estallar Todo esto Vale Pues aquí Los amigos mexicanos Que me veis muchos Imaginaos Que mañana Vuestro gobierno Decide Llamar a los rusos Y poner 5, 10, 15 O 20 mil soldados Con sus tanques Y todo su armamento De defensa En la frontera Contra Estados Unidos Imaginaos Que es lo que vendría Del otro lado Seguramente Un ataque directo E implacable Pero en cambio Los rusos Tienen que ver Como los americanos Se meten en Turquía En Georgia Sobre todo en Ucrania En las repúblicas Ex-soviéticas Y lógicamente Meter soldados Tras soldados Porque ahora mismo Acaban de llegar 4 o 5 mil a Polonia Más ciento y pico tanques Entiendo que los rusos Muy tranquilos No pueden estar Sobre todo No habiendo Un motivo declarado Si hay un motivo oculto Que se nos escapa Pues ya son otras cosas Pero no hay ningún motivo Declarado Para que Europa Ponga Sus tropas En las fronteras Con Rusia Imaginaos también Amigos Que si un alto Funcionario político De la embajada De Rusia En Londres Esto es un caso Muy curioso Hubiera sido capturado En una película Hablando de la derribación De un ministro británico De relaciones exteriores Considerado demasiado Crítico con Rusia Y que estaba causando Al país Muchos de los problemas Que había un grupo Llamado Amigos del tratado De Rusia Y no de Gran Bretaña Y el oficial político Dijo que la embajada Tenía un fondo De más de un millón De euros Para ellos Podemos estar seguros De que las revelaciones Habrían conducido Como mínimo A las expulsiones Diplomáticas Al anuncio De una investigación Gubernamental A gran escala Así como una plétora De artículos Sobre la indignante Interferencia de Rusia En los asuntos Políticos británicos Pero el alto Bueno Y acabáis de ver Hace nada Como en Navidad Pues los americanos Expulsaron a 35 Diplomáticos rusos Y sus familias Por estos supuestos Ciberataques Pero en este caso El alto Oficial político Capturado En la península En la película Perdón Estaba trabajando Para Israel Y no para Rusia Por lo que Una trama potencial Sobre el derribo De un ministro Del Reino Unido Se consideró Que no era en ningún caso Una noticia muy importante Pero todos Tenemos en mente Cuando los británicos Estaban acusando A los rusos De interferencias Esplías E incluso asesinatos Con materiales Radiativos De Litvinenko En Londres Pero en este caso Como la conspiración Viene de parte Del gobierno de Israel Se ve que es Se ve que es poco importante Más o menos Las mismas personas Que nos habrían estado Diciendo Que era una noticia Muy importante Si hubiera involucrado A Rusia Como os digo Imaginaos también Vale Si Hillary Clinton Y no Trump Hubieran ganado Las elecciones Presidenciales En noviembre Y los partidarios Del propio Trump Se hubieran comportado Como Clinton Es decir De una antidemocracia Tremenda Que los funcionarios De inteligencia Habían tratado De deslegitimar La victoria De Clinton Al afirmar La interferencia Saudita En las elecciones Y produjeron Como ello O como prueba De ello Un documento Que llamó la atención Sobre la supuesta Posición pro Clinton De la televisión Saudita Y luego Y luego Una semana Antes de la inauguración Del presidente Electo Clinton Los medios De comunicación Estadounidenses Publicaron un expediente Compilado por un exoficial De inteligencia De otro país Afirmando que Arabia Saudita Estaba chantajeando A Clinton A pesar de que El expediente No estaba verificado Y contenía Errores factuales Esto es en referencia A las acusaciones De la injerencia rusa Y en este caso También pues El canal CNN Que estuvo sacando Una serie de noticias Totalmente falsas De las que después Se retractó Pero el año Ya estaba hecho Con los periódicos Estarían seguros De que Estamos seguros De que estarían Llenos de comentarios De expertos Liberales Y pro democracia Furiosos por un golpe De estado Y por intentos Antidemocráticos De revocar el resultado De las elecciones Sin embargo Trump ganó El 8 de noviembre Y no Clinton Por lo que Es juego Justo Pues para los ataques Del deep state Como le llaman Y todo en nombre De la democracia A Trump Se le estuvo acusando De financiarse Con Rusia Y no era directamente Financiarse Sino que contrató Algún asesor Que tenía también Negocios con Rusia Cuando salen Los papeles En los correos De Clinton Y en muchas noticias De esos mismos medios Que atacan a Trump Y defendían A Clinton De la financiación De la fundación Bush Con 4 millones de euros Por parte de Qatar Sin hablar ya Pues de los lazos Que dice el informe Sobre Arabia Saudita Imaginaos también Esto pasó ahora En el Reino Unido Con el tema De estas pruebas Balísticas intercontinental De una cabeza nuclear Que no funcionó Porque parece ser Que no les funciona nada Hablaban después De las chapuzas De los rusos Pero estamos viendo Como el armamento Moderno Británico Y norteamericano No deja de Darles problemas Y falló Estrepitosamente Hicieron la prueba En frente de Florida Y en vez de lanzarla Al Atlántico Un poco más Le cae en tierra A los americanos Y de esto Lo tuvieron Totalmente oculto Y hasta la ministra Teresa May Lo ocultó Antes de decir Que Bueno Le obligaron a decir Que era verdad Pues imaginaos Que el líder Del partido Laborista Del Reino Unido Jeremy Corbyn Había instado A los diputados A apoyar A un socialista Peace Rocket Rocket Se llama también El misil Balístico intercontinental Que le costaría Al contribuyente británico En un principio 31.000 millones De libras Que es una barbaridad Y a lo largo De la vida De todo este sistema De misiles Pues unos 200.000 millones De libras Durante toda esa vida Que Corbyn Pues también había elogiado El cohete de la paz Como vale cada centavo Que es lo que nos habían dicho Y absolutamente esencial Para Gran Bretaña Y para la paz en el mundo Las armas siempre esenciales Para la paz Es algo Algo muy llamativo Luego después de que el parlamento Hubiese votado a favor Salió a la luz Que el rocket de la paz El gran misil de la paz Había fallado en una prueba Y que Corbyn Había mantenido silencio Al respecto Cuatro veces Le había preguntado Andrew Mar El corresponsal De la BBC Si había sabido Sobre el fallo Del encendido Y cuatro veces Había el mismo Corbyn Evitado responder La pregunta Podemos estar seguros De que las peticiones De dimisión de Corbyn Hubieran sido Ensordecedoras Pero a Cameron Y a May Pues es de otra manera Que habría habido Temibles denuncias Del enorme desperdicio Del dinero De los contribuyentes En un proyecto De vanidad socialista Todo lo que iguala socialista En Inglaterra Y en Estados Unidos Parece que cada vez Va a peor la consideración Y que la votación Sobre el rocket de la paz Se retuviera Pero en cambio Fue el tridente Aprobado por las élites Y no por un rocket De la paz Socialista Que falló Por lo que la respuesta Ha sido muy diferente Nos lo tapan Y aquí no pasa Absolutamente nada Cuando estuvimos A punto de una Catástrofe nuclear Que aquí en España Las tenemos bien conocidas Con el armamento Y los submarinos nucleares Que Gibraltar Que el Reino Unido Atraca en Gibraltar Y que no es la primera vez Que llegan con fuga Y con problemas Pero bueno Visto lo visto No podemos hacer Absolutamente nada Y finalmente Imaginaos también Si Rusia Se hubiese gastado 5.000 millones de dólares Para cambiar el régimen Político de Canadá Utilizando a unos neonazis Como punta de lanza De las protestas Antigubernamentales Y ese nuevo Y democrático país Acogiera marchas De antorchas Ultranacionalistas Nazis Que conmemoraran A las divisiones De las SS Todos esperaríamos Graves condenas Y denuncias De los lazos de Rusia Con la ultraderecha Pero como esos acontecimientos Tienen lugar en Ucrania Favorecidos por la Unión Europea Y sobre todo por Estados Unidos Para crear un problema Que no debíamos tener en Europa Porque nadie sabe muy bien Porque se ha hecho un problema Grave con Rusia Y que al final pagan los ucranianos La brigada occidental Que viene del fascismo Pues no muestra El más mínimo interés Con las revueltas de Ucrania Yo no estoy hablando De la anexión de Crimea Pero esas revueltas pacíficas De Ucrania La primavera ucraniana La revolución naranja Que le llamaban Y toda la historia Bueno, pues hay que recordar Que en los primeros días Más de 80 civiles y policías Murieron tiroteados Por estos grupos Durante la revuelta Supuestamente pacíficas De los proeuropeos De Ucrania Que desembocaron El derrocamiento En un auténtico golpe de Estado Y derrocamiento Del presidente Vítor Yanukovych Y muchos de ellos Baleados por francotiradores Sin identificar hasta el momento Y además Ucrania y la Unión Europea Habían prometido Respuestas ante esto Pero las seguimos esperando Amigos Este era Este era el pequeño programa Que quería haceros hoy En el que quiero recalcar Pues que los políticos occidentales Deben rechazar Una vez por todas Los dobles estándares Y abandonar La pasividad Con la que actúan Porque nos están perjudicando Mintiendo Y engañando A todos Espero que os haya gustado Compartid en las redes sociales Suscribíos al canal Y nos vemos muy prontito En el siguiente programa Adiós amigos Muy buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!